Muy bien, cuando ya se viene Ciclón Racing al campo de juego con una extraña indumentaria, color naranja, la verdad que nunca la había visto yo. No la tenía en mis planes, estaba pensando en otro equipo, sinceramente, está muy linda la camiseta, pero nada que ver tiene con los colores originales de la tradicional celeste y blanca de este equipo de Ciclón. Ahí está justamente Ciclón Racing con Esteban Grecia, Valentín Vera, Alejandro Gariboldi, Carlos Ruiz Díaz, Damián de Bárbara, Nicolás Gutiérrez, Fernando Durán, Carlos Bogao, Leandro Velázquez, Gustavo Gandín y Juan de Oliveira, a los 11 de Juarjo Ferrer. ¿Sí, Damián? Muy bien, cuando aquí se vino al campo de juego Cosmos Fútbol Club, el habitual indumentaria, el tricolor, justamente, camiseta blanca con vivos, con bastones verticales, naranjas y grises. Ahí está Cristian Bravo en el campo de juego, Ramón Silva, Iván Hedzer, Gonzalo Díaz, Juan Verdicchio, Hernán Miño, Fernando Ponce, Sebastián Mendoza, Mariano Fesia, Franco Bravo, Cristian Giauque, de los 11 titulares que presenta Leandro Virolo. Ahí está posando para la fotografía, justamente, el conjunto de Cosmos Fútbol Club y rapidito, antes que inicie el partido. Hablamos, Juanca, de la importancia del resultado para ambos. ¿Qué esperás en lo futbolístico? ¿Qué esperás que hagan dentro del campo de juego los dos equipos? Yo creo que van a hacer un buen trabajo, como primera medida, Julián, porque yo lo decía y lo anticipaba, que van a jugar esos tres puntos de oro, que significa salir de abajo de la tabla de posiciones desde el vamos. Hoy arranca un torneo nuevo y para todos es igual. Aquí hay dos equipos que necesitan sumar, por sobre todas las cosas, el equipo local, y es por eso que creo que es el que menos va a tratar de equivocarse y va a apostar fuerte a las nuevas incorporaciones y por eso se están los dos en campo de juego. Vamos a ver el visitante, que es un equipo que trata muy bien la pelota, que tiene un gran despliegue físico, que es el equipo de Virolo. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer desde el vamos aquí en Ciclón Racing? Estamos ante la presencia de un muy buen partido de fútbol. Créame que aquí se va a tratar bien la pelota, pero me parece que estamos en condiciones de adelantarle, que vamos a ver un espectáculo que nos va a tener atrapados y apasionados durante 90 minutos. Ahí están parados en el círculo central el Totti Gandini, Juan de Oliveira, todo listo, pita Oscar Loza y comienza el partido. Y toque cortito de Oliveira para abrir la cancha hacia el sector derecho. Quería la pelota a Leandro Velázquez, pero se le va lejos. Lateral entonces para Ciclón Racing, que va a ser el propio Nico Gutiérrez. Se muestra como posible receptor el Totti Gandini, pero todavía no lo hace. Ahora sí lo hace para de Oliveira. De Oliveira que está jugando casi cerca del banderín del córner, quiere mandar al centro, rebota la pelota en un hombre. Nuevo lateral que pertenece al conjunto de Ciclón. Ya lo hace Nico Gutiérrez. Toca hacia atrás para Durán el centro, el corazón del área. Golpe de cabeza para despejarla del Chalo Díaz. También la tiene Carlos Bogao, pero le vuelve a caer a Díaz y ahora cae nuevamente dominio del Ciclón. La tiene Nico Gutiérrez. Quería meter en profundidad, pero no pudo con la marca de Silva. Ahí se viene Silva con el pelo. Está Solaro buscándolo para Mariano Fessi ante la marca de un hombre. Ahí está Gariboldi y Fessi al duelo. Fessi a que mantiene la pelota. La toca atrás ahora para Silva. Va a mandar el centro el gallo. Silva al corazón del área. Aparece habilitado. Giauque tapó el arquero. Tapó el arquero. Ahí viene el rebote Giauque, pero está para despejarla. ¿Cómo puede Carlos Luis Díaz? Se acaba de salvar Ciclón nuevamente. Otra vez el arquero de Ciclón Racing tratando de salvar esto que se venía de parte de la gente de Cosmos. Me parece que fue Franco Bravo otra vez el que estuvo cerca de abrir al marcador. Ahora el que es un poquito más claro es el visitante. El pelotazo buscándolo para el Toti Gandín, pero cae en los dominios del Chalo Díaz. La tiene Gonzalo Díaz. La va tocando cortita para el huevo Mendoza. Hace el giro Mendoza. Abre jugo hacia la derecha donde aparece Franquito Bravo. La pierde Bravo. La vuelve a recuperar ante la marca de un hombre de Ciclón. Hace la mague. Para aquí y para allá. Sigue teniéndola Bravo. No tiene pase. Por eso asegura hacia atrás para el huevo Mendoza. Ahora sí, devolución para Fessi. En el círculo central Mariano Fessi está perfilándose para mandar por bajo para Franquito Bravo. Ahí está Bravo jugando de espaldas al arco ante la marca de dos hombres. Cae Bravo. Le cometían falta. Era Nico Gutiérrez. Le alcanzó a puntear el tobillo. El tiro libre que pertenece a Cosmos. Y esta es una buena de pelota detenida. De pelota detenida seguramente jugada preparada. Julián está bastante lejos, pero tienen que entrarle duro a Bravo para poder pararlo. Está demasiado móvil, demasiado inquieto. Está como nervioso queriendo abrir el marcador y ha hecho todo solo hasta ahora. Ha tenido muy poca compañía y eso es lo que me llama la atención, Julián. Veinte minutos se cumplen de este primer tiempo. Cero para el ciclón, cero para Cosmos. Pero hay tiro libre para Cosmos. Recostado sobre el sector izquierdo se perfila para mandar al centro el jugador Fessi. Brazos en Harla. Ahí está justamente dos hombres en barlera. En el área espera Giauque. También espera Miño. Pasado también está el Chalo Díaz. Acomoda la barrera que por ahora de dos hombres. Se suma ahora Fernando Bravo en el arrube. Va a venir el disparo directamente al arco. Salvo el arquero le quedó Giauque al centro. Ahí está Gandín colaborando con su defensa. No pasa el peligro porque la vuelve a recuperar como dentro del área. Atención, buena jugada. ¡Pegado! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Gol! De Cosmos Fútbol Club a los 20-30. Apareció Franco Bravo. Había dado el rebote al arquero y estaba a centímetros de la raya de sentencia para empujarla. Para establecer la ventaja en el marcador, Cosmos. A los 20 y medio se pone en ventaja. Ciclón Racing 0, Cosmos 1. Le había anticipado que estaba inquieto y que estaba algo nervioso tratando de abrir al marcador. Y apareció Franco Bravo y puso las cosas como tienen que estar. Un descuido defensivo de Ciclón Racing le permite ganar a Cosmos ahora, señores, en 20 minutos 1 a 0. Acá es nuevamente en dominio de Velázquez. Ante la marca de Miño, el zurdazo buscando el centro. Aparece el Totti Gandín, pero primero de cabeza la saca Ramón Silva. Quemaba la pelota, por eso Franco Bravo no se puso a Colorado. La mandó directamente afuera al lateral que pertenece a Ciclón. ¡Qué buena salvada que hizo el Chalo Díaz ante el remate de Bogado! Sí, es muy buena esa jugada. Se tuvo fecha. En este caso, Bogado, digo, le pegó en un jugador. A ver... ¡Atención que le pega a Ruiz Díaz! ¡Pega en el travesaño! ¡Parece Velázquez! No, 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 estaba adelantado, dice Alejandro Guerla Durán. Mirá, 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 todavía se está moviendo el travesaño. Sí, qué zapatazo en el travesaño. Justo estaba por explicar la jugada antes de Bogado, pero digo, ahora sí, este Ciclón Racing es el que se anima, el que tiene también opciones claras. Y, bueno, esta fue una de las más claras que tuvo el equipo local. De lo poco que ha hecho en el primer tiempo, habrá que destacar estas dos últimas jugadas que lo ponen por lo menos cerca de lo que va a ser o lo que podría ser el empate. Me parece a mí o la han tratado bastante mal en estos últimos minutos la pelota. No la han tratado bien durante todo lo que duró el primer tiempo, Julián, pero por sobre todas las cosas parece sacársela encima cada uno de los jugadores en una tarde donde realmente hace frío, pero está muy lindo para jugar como para hacer un buen papel aquí en Ciclón Racing. Por ahora lo gana el visitante, pero el local tiene todas las intenciones de empatarlo y créame que más allá de que no hubo lujo ni mucho menos, ha mejorado este equipo de Ciclón Racing y ya está mereciendo el empate. Otro cartón amarillo en el aire, Kiko. Bueno, le había entrado duro a Velázquez, que ahí está sentido en su tobillo izquierdo, cuando se queja el juego de Mendoza, me parece que fue acertada la decisión del Ozan. Fue acertada, por eso ahora va a haber, bueno, un metro más atrás, uno más adelante, eso de estar moviendo la pelota, sale la jugada y que termina en nada, seguramente. Miño que traba abajo, se queda con la pelota, ahora le pone el cuerpo a Velázquez, cuando Alejandro Guerra le está marcando algo y tarjeta de qué color, sí señor, roja. Para Velázquez que ahí estaba, codito va, codito viene, le metió con mucha vehemencia al jugador Miño y expulsado, se queda con 10, Ciclón Racing. Sí, fue un manotazo, está de más, me parece que no era para roja, me parece que se apresura el árbitro, de todas maneras, Línea también hizo, gesticuló, hizo muchos ademanes, como para esto sea más grave de lo que realmente fue, no era para roja, esto con una amarilla se arreglaba, ahora igual, igual con esto perjudica al equipo de Ciclón Racing esta expulsión, cuando tenía todo para empatar el partido y había mejorado, ahora se queda con un hombre menos, Ciclón Racing va a tener que remar contra Viento y Marea, para tratar de lograr el empate, pero bueno, se está terminando el primer tiempo, Julián. A todo esto van 48 de juego, ya se pasó un minuto de lo que había adicionado Oscar Loza, pero bueno, la particularidad que el juego está detenido desde hace 40 segundos, todavía lentamente se va retirando Juanjo Ferrer, ahora sí, da el pitazo Oscar Loza para el tiro libre que hace Cristian Bravo, el pelotazo largo directamente afuera, el lateral que pertenece al conjunto de Ciclón Racing, mira su cronómetro Loza, seguramente viene el lateral de Valentín Vera y culminará esta primera etapa que está ganando Cosmos 1 a 0, ahí está con el lateral Vera, la toca para Durán, no entró, dice el asistente Guerra, por eso se renueva el saque de banda, ahí está nuevamente con la pelota Valentín Vera, la va tocando para de Oliveira, la mata de pecho, quiere mandar cruzado para que progrese, de Bárbara, ahí está Damián de Bárbara, por el sector izquierdo, la toca cortita para Nico Gutiérrez, cerquita está el Totti Gandín, para el Totti va la pelota ante la marca de tres hombres de Bárbara que mete la pelota al área para que Cristian Bravo la deje correr, la deje picar, se va por raya final, cuando en este preciso instante Oscar Loza le pone punto final a este primer tiempo, Ciclón Racing 0, Cosmos 1, Franco Bravo la conquista.